No hay nada más emotivo en el fútbol que un penal. Una jugada que en muchas ocasiones significa el dolor o la alegría para un equipo y su hinchada. Hay penales legendarios que han generado momentos increíbles, como los que sirven para darle un campeonato mundial a un equipo tal como lo hizo Gonzalo Montiel con la Argentina en Qatar 2022. También hay penales que pasan a la posteridad porque son errados por alguna gran estrella, y esto condena a su equipo. Como el caso de Harry Kane tras su fallo de una pena máxima contra Francia en el Mundial que significó la eliminación de Inglaterra. Fue muy triste para el delantero estelar del Tottenham cometer ese terrible error. Son los penales algo muy especial, y de esto vamos a hablar en el siguiente video. Contaremos cómo les ha ido a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en su carrera, pateando desde el punto penal. Recordaremos algunas definiciones increíbles como las de Zinedine Zidane y el loco Abreu en Mundiales. También vamos a llorar un poco junto con los hinchas del Atlético por perder un derbi ante el Real Madrid en una final de Champions que se definió por lanzamientos de penalti. Es que eso es lo que tienen los penales. Te llevan de la alegría al sufrimiento en un segundo. Otro penal extraordinario fue el que le dio la primera liga de campeones al Chelsea, para desatar la locura entre sus miles de seguidores y poner de relieve lo bueno del fútbol inglés. Lo cierto del caso es que hay penales que son muy legendarios, y de eso seguiremos hablando en este video de Team Football. Y suscríbete al canal si quieres que hagamos más videos como este y dale like si te gustó. También activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. Penales legendarios y momentos increíbles. Comencemos por lo más alto este recuento de los penales legendarios y vayamos al 18 de diciembre de 2022. Ese día en Doha se enfrentaron a Argentina y Francia en la final de la Copa del Mundo. Se definió en los lanzamientos de penal y fue Gonzalo Montiel el que desató la alegría en todos los argentinos, al convertir la pena máxima que le dio el título a la Luis Celeste. ¡Qué grande! Pero esa no ha sido la única final del mundo que se ha decidido por los tiros penales. Debemos irnos más atrás en el tiempo y recordar los partidos por el título del Planeta en 2006 y 1994, cuando fueron muy decisivos. Empecemos por la Copa de 1994 en la que Italia y Brasil tuvieron que definir quién se quedaba con el campeonato desde el punto fatídico. Y fue entonces que quedó una imagen para la posteridad. Roberto Baggio pateó el que se considerará el peor penal de la historia. El relato de este partido es el siguiente. Brasileños e italianos jugaron una final muy defensiva y parecía que ninguno quería ganarla. Empataron 0 a 0 luego de 120 minutos ante más de 90.000 espectadores en California. Comenzó entonces la definición desde el punto penal y a Baggio le correspondió lanzar el quinto penal de Italia y no podía fallarlo. Pero Robertino mandó la pelota por encima del travesaño y condenó a la zurra mientras que Brasil se desahogaba de la alegría. Ya que estamos hablando de penales muy emotivos, es bueno referirnos a los que se lanzaron en la final del Mundial de 2006 entre Francia e Italia. El primero que mencionaremos es el que pateó Zidane en el tiempo regular porque fue una verdadera obra de arte. Sissou no se dejó intimidar porque debajo de los tres palos estaba un portero como Gianluigi Buffon. Su entonces compañero en la Juventus, y ante la mirada atónita de millones de personas, cobró el penal a Lopanenka. ¡Qué calidad la del francés! La pelota pegó en el palo de arriba y por un momento hubo dudas sobre si fue gol o no, pero el árbitro auxiliar confirmó que sí entró para la tranquilidad de los galos. Allí no acabaron los penales en este emocionante partido, y fue entonces que debió recurrirse a estos lanzamientos para definir al campeón en suelo alemán. Al italiano Fabio Grosso le tocó la inmensa responsabilidad de darle el primer título a su país luego de 24 años, y la cumplió el cobrar con mucha efectividad para vencer la resistencia francesa. Sigamos ahora con un penal que no tuvo final feliz, y fue el que trató de convertir Marquinhos durante el partido de cuartos de final entre Brasil y Croacia en Catar. El defensor del PSG hizo una desastrosa ejecución de su pena máxima, y esto significó una nueva amargura para la canarinha, y la salida de la Copa del equipo de Tite por la puerta de atrás. En la Copa América, para recordar el penal que el Diu Martínez convirtió en uno de los más célebres de los últimos tiempos al decir su frase, ¡Mirá que te coma, hermano! El arquero titular del escaloneta se hizo dueño de la escena en la semifinal contra Colombia para parar los disparos de Jerry Mina y Edwin Cardona, para encaminar a la Argentina a la final. Las grandes figuras del fútbol mundial también han hecho goles de penal que son legendarios. En el caso de Lionel Messi, todos recordamos sus dos cobros efectivos en la final contra Francia. Uno en el tiempo regular para poner adelante a su equipo, y luego en la definición desde los 12 pasos. La dulce historia del capitán del escaloneta ya tuvo un antecedente en esa misma copa, y fue contra la selección de Países Bajos. En el partido de cuartos de final, Messi hizo un gol desde el punto penal en el tiempo regular, y también metió el primero desde la serie de definición en las postrimerías del encuentro. ¡Muy bien, Lionel! Pero Cristiano Ronaldo también ha hecho penales fantásticos que han significado grandes cosas. En la final de la Champions de 2016, el Real Madrid se enfrentó con el Atlético de Madrid, y le tocó al portugués el último penal de la serie que definió este partido. Esta fue una oportunidad que no desaprovechó el androide nacido en Madeira, y lo convirtió para darle la Copa de Europa número 11 al cuadro merengue. La final entre los equipos de Madrid representó la primera vez que ambas escuadras se encontraban en una final de Copa en el fútbol de Europa. Este no es el único penal legendario que tiene el Real Madrid en su historia. Recordemos que el equipo de la capital de España también ha tenido penales que han generado mucho impacto, como uno que convirtió a Cristiano Ronaldo para eliminar a la Juve en una Champions, luego de que fuese expulsado Buffon por protestar. Lionel Messi también ha tenido noches de Champions para recordar con los penales como protagonista. El argentino es uno de los pocos jugadores en la historia de esta competencia que ha convertido dos disparos del punto penal en un partido. Y fue en la Copa de 2012, cuando los catalanes se enfrentaron al Milan ganando por la efectiva acción de la pulga. En ese mismo 2012 hubo otro penal muy recordado, y fue el que materializó Didier Drogba para que el Chelsea se proclamase campeón de la Liga de Campeones de Europa por primera vez. Fue una dura final que el equipo de Londres jugó contra el Bayern Múnich, que definió al africano con su espectacular cobro para entrar en la historia de los blues. Queremos cerrar este recuento de los penales legendarios con una acción muy especial que tiene acento uruguayo. En la Copa Mundial de 2010, Luis Suárez usó como último recurso una parada de manos para evitar el gol de Gana. Quiso la providencia y la mala definición del jugador ganés que la falla del pistolero no tuviese consecuencias al mandar la pelota al travesaño. Después, en ese mismo partido, Uruguay y Gana llegaron a la definición por penales que ganaron los charrúas con el recordado panenca que hizo el loco Abreu. ¡Belleza! Terminamos aquí este recuento de algunos de los penales más legendarios en el fútbol. Estos han sido algunos de los momentos de mayor emoción en la historia de este deporte y por eso quisimos contar esta historia. Esperamos que lo hayas disfrutado y queremos que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios de este video. Y si te gustó, suscríbete al canal y dale like. También activa la campanita para recibir las notificaciones. ¡Somos Team Fútbol!